Este es el pasaje Templeman, que es un pasaje muy bonito que les voy a mostrar, el estilo de los barrios europeos, antiguos con estos adorines. Bienvenidos a un hotel, vamos a dar una vuelta para allá. Con estas hermosas casas, de estilo polonial inglés, del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque sea mucho más antiguo que tal vez, de finales de 1800. Muy lindo. Acá seguramente voy a salir al pasaje Galvez, voy a salir a un lugar que es un paseo, al pasaje Galvez, y en donde se puede encontrar mucha tranquilidad. Va a salir. Muy lindo esto. Ahí vamos. Templo Silvante. Seguramente va a salir al pasaje Galvez. Vamos por eso. Sí. Vamos a salir por la escalera aquí. Mitad escalera, mitad resbaliz, para que los niños se arrojan por acá. Mitad escalera. Templo Silvante. Sí, qué muy lindo. Vamos a salir al pasaje Galvez, me parece. Así que vamos. Sí, el pasaje Galvez hay que bajar. Tampen en el pulmante ahí. La fe como va a tirar la pelota barria. para pasear por el paraíso Crazy Papa Este es un negocio donde venden Este es el pasaje de Alves Esa salida da a Urriola A la calle Urriola también Miren que linda esa casa de Alves Pasajes, y aquí empezamos con el Paseo Galvez Miren la casa de Alves, precioso Nos vamos Aquí se va a ir hundiendo el piso Y eso es como las ciudades romanas Antiguas digamos De la época de Roma Que se veía en eso La Vía Apia Que en parte como que bajaba Miren que lindo Por Serena del Paraíso Esto es uno de los paseos bonitos Vamos a salir a unos locales Donde hay tiendas De souvenir De boderas Y de arte Galvez 95 Uno de los lugares bonitos de allá Ahí está el graffiti grande El graffiti largo Se hicieron un rayado encima Miren esa puerta Un graffiti que refleja la contingencia Del estallido Y que se lo de todo lo que pasa En la sociedad En la sociedad chilena En la historia de la sociedad chilena Ahí vamos a ir viendo Podemos menos despacito Para que vayan captando Todo el tipo de cosas Qué bonito Me enozco Obviamente entonces me dijo más cuestiones Y yo estaba ya mal Españoles Y más cuestiones Y no sé qué Bueno Finalmente no discutimos ni nada Pero igual eso me hizo bajarme el rollo Porque él Yo pensé que yo estaba En el lugar 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 Graffiti Por aquí Me acuerdo que salía hasta la bachelet Por ahí La bachelet Jaime Bucumán Lo alcanzamos también Y acá también el paseo Javier Este es el Es como un taller Este es un taller Taller y Dice fábrica Handmade Photographic Por el paraíso Y un taller En una galería de arte Tres pisos Y aquí nos vamos a ir Me supone que yo creo que iba a salir ayer Ayer A Sony No, aquí Son uno o dos Por acá Este es el pasaje Y al ver la continuación Esta es la salida Que hay a la calle Urriola Este es un taller De puras cosas Bueno Hace intervenciones En madera Con fierro Una vez Hice un Un video acá adentro Con el dueño Con el dueño De esta galería Grabados Muy bonito Hay unas cosas increíbles Allá adentro Este es el punk Los punk Los punk Es un punk Eso de Piedra Tiene piedra Tiene madera Alambre Cartón Miren el ave Y ahí tenés el mon Y yo conversé Con el dueño De este lugar Muy bonito Este taller adentro Y este monito Este es un lugar típico De este caballo Vamos a verlo Si para eso andamos Aquí vamos a mostrar Un recorrido Para que vayan viendo Y paséis conmigo Está bonito José José Manolo Muy lindo Ahí sale uno A la calle Urriola Nos vamos al pasaje Galvez Esa es la oficina Del muchacho Del taller Manojo Aquel chiquillo Que trabaja acá Manu Me acuerdo Que se llamaba Manu Que habló conmigo Me rendió Y fue buena onda Y me mostró Todos sus trabajos Así que Nos vamos Pasaje Galvez Miren el peli Que no hay Bueno Este es el pasaje Galvez Miren Ese es Jorge Marías El creador De la La joya del pacífico La canción No lo había visto Esto es nuevo Este grafite es nuevo Y seguramente Lo hizo el mismo Que hizo el de allá Del grafite de grande Igual cansa andar aquí Pero Vamos Este fue el paraíso Un encanto al paraíso Jack Nichols Pasaje Galvez Aquí hay una tienda Que Que es exclusiva De cosas de condorito Una de esas intervenciones De bicicleta Esa tienda amarilla Que se ve allá Ahí tú te puedes comprar Poleras Y cualquier cosa Relacionada con condorito Es muy bonito Yo en ahí me compré una polera Y me la mandé a hacer Muy bonito Así que Ahí está Pelotilla Puede ver Peuquería yayita Toma el pino Y vamos a ir mostrando Para el tufo Esa es la tienda De condorito La amarilla Que se ve Es bien buena Para que la vengan a conocer Está cerrada ¿Sabes dónde? Está abierto Vamos a ver Si puedo enterar Y mostrar un poquito La casa amarilla A ver Ah no, no Creo que nos va a ir al lado Esta es de condorito Está cerrada La casa amarilla es Es un restaurante ¿Ve? Un café Por lo menos me gusta tomar café Y aquí nos vamos a ubicar Tenemos que llegar allá arriba Detrás de esa casa amarilla En la amarilla y la celeta Hay un paseo Vamos a ir la escalera Y vamos a ir Hacia el paseo Adkinson Claro Paseo Adkinson Fiesta De hierba Zoniel Adkins El ascensor Concepción Para el otro lado Está el paseo Adkinson La escalera Fitzger Y el barrio Galvez Qué lindo el lugar Y vamos Vamos a ir a Adkinson Aquí este es un lugar El favorito mío Para venir a leer Quizá hoy día voy a Voy a venir a leer un poco Porque ando con mi Pequeño librito Me pongo aquí en esta escalera Y me siento aquí a leer Con esta vista Igual les voy a mostrar la escalera En perspectiva Para que vean El dibujo Hermoso Ahí vamos Bueno Esto es nuevo Panterrapro Tocón Está bueno Después pueden sacarme una foto Aquí Está muy bueno Y aquí vean Vamos a terminar la escalera Entonces suben acá Y vamos a salir a un mirador El paseo Adkinson O hierba Zoniel Uno o dos No recuerdo bien cuál es Ahí está Miren Como les dije Entre la Casa María Y la Casa Celeste Este es un restaurante Claro Pero no es del Hierba Zoniel Mira el paseo Hierba Zoniel Vamos a venir a comer Miren qué hermoso El puerto Ahora ya se ve pleno ancho Allá Muy bonito Allá al final se ve Concon Las dunas Vamos a agrandar para ver Allá de eso Vamos a ver Las dunas de Concon Viña El paraíso Y aquí abajo Acá es rico Acá también en este lugar Aquí Este es un lugar Que también me siento a leer Con esta me siento acá Y tengo esta Que está Se puede sentar aquí A leer O tomar alguna edad O cualquier cosa Simplemente A mirar Esta maravilla Vamos Ahí está la casa El perrito Se la arreglaron Hay un perrito ahí Que Que está echado allá En la punta Muy cariñoso Ojalá me muerda Para 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 confirmar Lo cariñoso que es Aquí la señora De esta casa Es la que lo cuida De esta casa Donde están esas Esas plantas Ahí está el perrito Hola chiquitito ¿Cómo estáis? Tanto tiempo Que no te veía Hola Mi chiquitito ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ha portado? Está fresquito aquí Me gusta verte La manito Chao mi amor Cuídate Estoy bien Chao Si es mancito Ascensor con su opción Que es este de aquí Donde está el cañón Y aquí nos vamos A ir a la Vamos a hacer otro video Después de la De la escalera La escalera de piano En el paseo Beethoven Que es un homenaje A Ludwig van Beethoven Me despido De El perrito aquí Con mi amiguito Y nos vamos a ir a hacer Nuestro video Chao Y vengan a ver el paradiso Paseo hierbas Sonica Hermosa Chao 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 Chao